La duquesa de sus ex, Meghan Markle, se ha colocado en el ojo del mundo una vez más por su pasado, y es que recientemente se ha difundido una foto íntima de la esposa del príncipe Harry con su exnovio, el chef Corey B.T.I.O. La imagen publicada ha causado revuelo entre quienes siguen la vida de esta famosa pareja real. La controversial photo, publicada por el portal TMZ, deja ver el evidente amor que se tenía la ex actriz de Hollywood y su entonces pareja, poco antes de conocer al príncipe Harry. El momento capturado deja ver a la duquesa de sus ex sentadas sobre las piernas de B.T.I.O., quien la abraza de la cintura besándola tiernamente en la mejilla. Según el portal, la foto fue tomada en un restaurante en mayo del 2016, y no pasó mucho tiempo para que Meghan Markle comenzara a salir con el príncipe Harry, pues su relación comenzó en julio de ese mismo año. La relación entre Markle y B.T.I.O. comenzó en el 2014 y duró dos años. Su inicio fue poco después del divorcio de ella con Trevor Engelson. El vínculo amoroso entre la ex actriz y el chef culminó en buenos términos, incluso él le deseó lo mejor en su matrimonio con el príncipe Harry. En esta nota, Meghan Markle duquesa de sus ex. ¡Suscríbete al canal!